Soy malísima, ya córtale wey, soy malísima aquí. Este se quedó parado, hijo de su... ¡Hola amigos! Bienvenidos a un vlog más de Gaby Ramírez. Fíjense, ¿a dónde vamos? Vamos al barrio chino, señoras y señores. Acá está por el centro. ¿A qué vamos? Vamos a comprar maquillaje. Vamos a hacer la prueba qué tan buen maquillaje puedes encontrar en el barrio chino. Lo voy a comprar, vamos al barrio chino y después lo voy a probar a ver qué tal se ve. Como saben, no sé maquillarme muy bien, pero ustedes me van a ayudar también. Mirá, ahí dice uno que dice cosmético. No dice si 11 es 45, es porque abre. Vamos a ver qué maquillaje encontramos y todo para ponerme linda. Ya vi el maquillaje acá. Vean. A ver, vamos a comprar lo que es sombras, este delineador, base, corrector, todo para hacernos un maquillaje al 100. Miren, aquí estoy viendo un maquillaje. Este cuesta 70 pesitos. 70. Ok, tenemos este. Vi un polvo. Aquí lo estoy viendo. Güey, pero yo no sé si este me vaya a quedar. No sé si está demasiado blanco. Este cuesta 70 pesitos también. 70. Vamos por el corrector. Vean estas sombras. Están bien perros. Aquí estoy viendo corrector que cuesta 40 pesos. Ay, estos dicen que están bien perros. Vean. Es de como vino tinto. Wine lip tint. Lo podemos probar. 40 pesitos. Nada más me falta el rubor. A ver, está este de 50 pesos, que es como un rubor. Y hay de color. Mira, este está bonito. Este está padre. Cuesta 50 pesos. Ay, no sé cuál me gusta más. Este, ¿no? Sí, porque viene dos en uno. Daily Nation. Daily Nation. Acá están. Ay, ya me dijo la señora que acá está. Este cuesta 40 pesos. 40 pesitos. Este creo que sí lo he usado y sale muy bueno. Para la pestaña. Para la pestaña. No, manas. Esta, chéquense. Díganme si no y déjenme en los comentarios que este tipo para las pestañas son los mejores que hay. 45 pesos. Ahí está. Y yo creo que ya. Vamos a ver cuánto nos va a salir de todo esto. Voy a sacar mi celular y voy a hacer el conteo. Este me salía 70 pesos. 45 más. 70 más. 40 pesos más. 50 más. Esta me sale en 50 más 40. 40. Y este salía en 40. 400 pesos. Cuando solamente un polvo de mac o así te cuesta como 600, 700 pesos y ya te fregaste. Bueno. Gracias, oiga, adiós. Un gusto. Ahora sí, vámonos a mi depa. Vamos a probar qué tal sale y a ver si funciona. Y ahí les digo si sí y vale la pena comprarlo o no. Ahora sí, amigos, ya me encuentro aquí en mi departamento, como pueden ver, ya después de irnos a solear al centro, al muy barrio chino, pues bueno, aquí tengo todas las cosas que compré. Miren, vamos a ponernos nuestra bandita, la de conejito, para podernos maquillar muy bien. Ok, si tú no sabes maquillarte, quédate conmigo porque yo tampoco. Así que vamos a aprender juntas y con maquillaje del barrio chino. Y pues bueno, vamos a comenzar con la base, que es esta. La verdad, son los únicos colores de base que tenía. No sé si me vaya a quedar, si se me vaya a ver diferente el cuello y eso, pero vamos a calarlo. A ver si se ve aquí. No, creo que está muy oscura, no. No sé si alcanzan a ver. ¿No está muy oscura o sí me queda? Bueno, vamos a agarrar nuestra esponjita y vamos a empezar. Ok. ¡Ay, no, es que me da miedo! Nunca me había maquillado con esto. O sea, yo usaba como puro bisu. Baratón también, pero pues ya lo he probado y no me he hecho nada. Y pues bueno, tres, dos, comenzamos. No es mi color. Bueno, si no es mi color, es nada más para ver si se puede. Oigan, está chula, ¿eh? Me está tapando todo el pedo. Está perra, hermanas. No se siente pesada. O sea, la base no la siento pesada en la cara. Porque hay muchos, o sea, cuando me maquillan, no sé, hay muchos que siento, yo tengo plastas, plastas de maquillaje. Este, este no. Y vean, nada más como que le hice así y creo que me va a estar sobrando. Creo que no, este color no es, creo que no es el mío. Pero bueno, es nada más para ver cómo el maquillaje está quedando. Ahí está. O sea, sí me gusta. Se ve muy perra. Vean. No sé si ven. O sea, se ve muy lisito este pedo. Ahorita voy a hacer muchas caras para ver si no se traquetea de aquí. O sea, hacen como las arruguitas y eso. Esperemos que no. Yo creo que no. Es que la piel se ve como muy lisita y eso me gusta mucho. Después compré este polvo. No sé si sea, no creo que sea mi número. Ok, yo lo que hago es me lo pongo así. Que así no debe de ser porque me dijeron, es que no ve en toda la cara. Yo así me lo pongo como cubriendo todo este pedo. No, hombre, estoy bien, güey. Ay, no, Gabriela, así te digo. Pues me falta el corrector, manas. A ver si no se me traquelea porque ya me metí el polvo. Me lo pongo así. Y me pongo el correctorcito así. Así. Y ahí quedó. Vean. No necesité porque literal el maquillaje me cubrió todo. Lo que sí estoy viendo es que me pasé de lanza con los colores que elegí, pero ya no había tanto. Vamos a ponernos tantito corrector aquí, que debe ser más blanco. Fíjense que este, o sea, no le di ni el tono a nada. Debe ser más blanco porque este no nos va a funcionar para que nos ilumine la cara. La experta. Ay, qué perra, hermana. Después vamos por las sombras. Vean. Estas me encantó. Quiero que vean el color de las sombras. Vamos a probarlas. A ver, ¿cuál nos vamos a poner? Yo no sé maquillarme, yo estoy haciendo un cagadero aquí. Esta. Ay, qué bonita. Qué bonita. Vamos con la otra. Qué perra. Esta perra me costó 50 pesos esta. Ay, no. Vean esto. Qué chulada. Sí pintan bien, carajo. Carajo, hasta que escojo algo bien. Y esta. Vean qué bonito se ve. Está muy cool. Está muy cool. Yo creo que vamos a utilizar esta. La fucha. La fucha vamos a utilizar. Vamos a ver cómo nos lo podemos poner. Si quedo como payasa. Una disculpita. No sé, yo me manejo más como que con el dedo. Porque como no sé mucho de pintarme. O sea, no puedo. Ay, se ve cute. Vean. Ay, se ve bonita. Para el antro, para una fiesta así bien perra. Nos vamos de este lado. Cuando no te sabes maquillar como las influencers. Pero haces todo lo posible porque te quede bien. Ay, me gusta. Me gustó, me gustó. Sombras 10 de 10. Maquillaje puede ser un 9 de 10. Pero necesito comprar como en mi tono. Pero se siente súper bien en la cara. El corrector es bueno. Pero obviamente necesito un corrector más blanco. Para poderme hacer como iluminación. Vamos bien, vamos bien. Después vamos a hacernos lo que viene siendo. Este que compré, que es de gato. Una disculpa. Y por favor deja tu comentario. Si eres igual que yo que no nos podemos hacer un delineado. Espero que quede bonita. Por lo menos quiero hacer algo bien. ¿Saben qué? La regué. Porque primero me hubiera puesto el delineado. Antes de... Ay, pues no se ve mal, eh. Nada más que le tengo que dar como variecitas. Porque me puse los brillos. Por si los brillos no me dejan hacer el delineado. Ay, sí se ve perro. Neta, yo sí salgo así. Neta, yo sí salgo así. Ahora vamos a ver si el otro lado me queda igual. Ay, no me quedó igual. Siempre hay un lado de la parte de tu cara. O de lo que sea que te queda de la fregada. Ay, hermana, sí me gustó. 10 de 10 este delineador. Compran el del gatito. Después vamos a ponernos la pestañuqui. Yo nunca me pongo pestañas. Es muy, muy raro. Al menos que vaya a un evento así de que guau. Quiero que vean mis pestañas primero. Me voy a poner de lado. Olviden la raya fea que me hice. Pero me voy a poner de lado para que vean. Vamos a ver. Vamos. A ver cuántas pasadas tengo que darle. Pero sí me han dicho que este tipo de rímel está bueno. Ay, sí me dio punch. Sí me dio punch. Ok. Esto es una pasada nada más. No sé si se alcanza a ver. No sé si se alcanza a ver. Esto es una pasada. Vamos por otra. Segunda pasada. Tercera. Cuarta. Ay, no manches. Sí está bueno este. Chéquense. Sí está perro. Ahora me voy a poner abajo. Vean. Está muy perro. Ay, sí, hermana. Este lo voy a seguir usando sí o sí. Me gustó. Ok. Ahora vamos a probar este. Que es como el rubor. La brochita no. No te sirve mucho. Lo que voy a hacer es esto. Y hacerme como contornito. Y me hago así contornito. Con este que es más obscurito. Y así. Y ahora vamos a utilizar este que es para el rubor. Este está bueno, pero creo que es como más de bolsillo, ¿saben? Porque no está nada como, ay, o sea, está complicado y meterle como tu brocha más grande. Ahora vamos con esto. Ay, pinta muy bien. Pinta de más, diría yo. Pinta de más. Está bueno el rubor. Me gustó el rubor. Rosita. Me encantó. Chéquense. Vamos ahora con este labial. Que lo he visto, este lo he visto mucho y que supuestamente te dura así hasta la eternidad. El de vino tinto. Yo lo compré este color porque amo este color. No lo sé, Rick. Creo que no me está dando el color que quiero. Se cae. No está tan potente. Y ya me puse muchas capitas. Se cae. Ya me puse mucho arriba y está como, no sé si sea de los de que se caen y nada más se te queda como tu labialcito rojito y se ve más natural, puede ser. O sea, está bonito, se ve naturalito, no se ve como el rojo, 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 pero siento que, por ejemplo, en esta parte me queda como blanco y ya me puse muchísimo y no más no, ¿eh? Ahí les va. Ya quedé. Sí me alcanzan a ver, a ver, me voy a ver qué nos... Ahí quedó. Maquillaje, labial, rubor. Este no. No, le tuve que dar varias pasadas. Quiero ahorita hacer la prueba de si te besas con alguien apasionadamente. Se quita, no lo sé. Vamos a checar nada más de este. Hacer la prueba del beso de... José Manuel, te amo con toda mi alma. Yo también, Gaby Ramírez. No, no, ojalá. Sí, se me quitó todo. O creo que era un beso demasiado apasionado que me di. No. Yo le voy a dar un 5 de 10. Bueno, amigos, esta fue mi reseña. Estuvo bien por 400 pesos. Logré comprarme todo esto para poderme maquillar. Pero si tú eres como yo, que no te sabes pintar y que apenas vas a querer aprender o que estás aprendiendo y no quieres gastarle mucho en eso, pues yo creo que sí estaría muy bueno. Bueno, esperemos que no me pase nada, no se me caiga la cara al rato, me salgan granos. Ahí les voy a decir cualquier cosa, se los digo en mi Instagram. Así que síganme en todas mis redes sociales, todas, 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 todas. Compartan mucho este video, activen la campanita. Y sobre todo, escríbanme aquí abajito si les gustó este video. ¿Y qué fue lo que más les gustó? A mí lo que más me gustó fueron las sombras. Están de poca madre. Bueno, ya saben, aquí quedo. Me voy a poner así para que me tomen fotos. Les mando muchísimos besos, espero que les haya gustado. Adiós. Acuérdense, me gasté solamente esto. Adiós.